Título de Padre del escritor mexicano Luis Peitia Del libro Invaluable Tesoro Dedicado a todas las personas con el privilegio de ser padres Proveedor de necesidades materiales Dios sabe por qué te eligió para ser mi padre Él sabe todo el aprendizaje que puedo absorber de ti Tenemos mundos distintos, aunque compartimos el mismo hogar Gracias por brindarnos tu juventud terrenal Agradezco que a pesar de las grandes tormentas que hemos vivido juntos Permanezcas en nuestro bello hogar, papá Ahora comprendo lo difícil y la gran responsabilidad que es tener el título de padre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video